¿Cómo fue esa infancia dentro de los testigos de Jehová, verdad? Sí, sí, sí. Fue difícil. Fue difícil la... No te voy a decir que fue mala porque, sinceramente, uno jugaba, como niño siempre ves todo como un juego, la pasas bien con tus amiguitos dentro de la religión, no ves nada malo porque eres muy inocente. Sí, era difícil, estresante, agobiador cuando ibas a la escuela y tenías que cantar el himno y tú no lo hacías. O cuando te invitaban tus compañeros a un cumpleaños o que la maestra te preguntaba por qué no canta el himno y te retaba. Entonces, en ese sentido fue difícil. Después, también la doctrina, que la doctrina no es para niños. O sea, que te vayas a dormir todas las noches pensando que tus compañeros de la escuela, que no son testigos de Jehová, se van a morir en Armagedón, no es algo para niños. ¿Entiendes? Son casi cuentos de terror. Y yo no sabía, gran parte de mi infancia tuve muchas pesadillas por las noches, muchísimas pesadillas. Y era que me iba a dormir yo con un libro que se llamaba Libro Apocalipsis. Y me iba a dormir y tenía que ser yo ocho años. Ese es el malito libro que me leía mi tía en un momento que paré en la casa de ella cuando mis padres se divorcian. Mi mamá se va a lo de mi tía, que era testigo de Jehová. Sigue siéndolo. Hace como 40 o 50 años que es testigo de Jehová. Y me traumó. O sea, leer ese libro, ver ese libro con las imágenes, todo dibujito, todo lindo, coloreado, pero básicamente era que todos iban a morir. Sí, básicamente, imagínate. Yo me acuerdo de todas, casi la mayoría de las imágenes, las más que me quedaban, seguro te acordarás vos, de, por ejemplo, los caballetes, los caballos del Apocalipsis, que venía uno que era un esqueleto, otro que era un soldado romano, otro que era un arquero. No, a mí me quedó la de la familia, que están todos unidos, pero no hay más nada, como que se destruye todo. Y todos los que vos querés, ¿dónde están, no? Imagínate, crecer con esa mentalidad, que eso también me perjudicó en la escuela, porque me acuerdo yo le decía a mis amigos en la escuela, a mis compañeros, les decía, ah, pero ¿para qué voy a estudiar si mañana viene la Magedón? Le decía, ¿para qué me va a sacar buenas notas? Y mañana en la Magedón no voy a ver más escuelas. Che, pará, en ese punto me hubiera gustado tener esa excusa, ¿eh? Y tampoco mis padres, viste, tampoco me presionaban la escuela. Yo mucho que las terminé en el secundario porque mis profesores, las preceptoras, a mis papás les me interesaba más que yo predicara, que fuera testigo, que tener buenas notas o que tener un oficio o cosas así. Y eso es que mi papá es abogado y mi mamá es enfermera. Pará, pero ¿no fue tu abuela la persona que los captó o fueron tus padres? No, no, no fueron, fue mi abuela, fue mi abuela. ¿Y cómo es que ellos sí pudieron estudiar una carrera universitaria? Es que, por ejemplo, mi madre ya estaba cursando la carrera en la iglesia, estaba cursando la Universidad Católica de San Juan, ya para ser enfermera, y mi papá se recibió de grande de abogado después. ¿Tus padres siguen ambos en la organización? Sí, sí, siguen, siguen toda mi familia directa, mi abuela, tengo tío, familia, una gran familia. Hola, qué bárbaro, ¿no? Que ellos hayan estudiado y les debe encantar, ¿no? El conocimiento, pero sin embargo no quisieron eso para vos. Yo fui a la universidad y en parte por eso estoy afuera ahora. ¿Pero vos fuiste gracias a tus padres o cómo fue el tema? Porque dentro de los testigos de Jehová... Mi papá también fue un poco rebelde, se podría decir. Mi papá fue un poco rebelde también en ese sentido. Sí, la presión para que no estudies es muy, muy grande. Es muy grande la presión para que no estudies. Es como que en el tema del estudio, si uno se revela, es como que puede, pero así todo te lo hacen difícil, ¿no? Te discriminan un poco, te dicen como que no estás dando todo lo que podés dar a Jehová, que sos menos, ¿no? Sí, es así, es muy grande la presión. Y a los que estudian, a los que lo hacen, les empiezan a decir, bueno, pero si estudias, podés servir para la organización, podés ser abogado de la organización, podés ser constructor para la organización, es decir, que trabajas gratis para ellos después. En ese sentido, sí les gusta. Hasta cierto punto. Pero te hacen la vida imposible mientras estás en la universidad. Ya cuando estás recibido, ah, bueno, a este lo vamos a utilizar para que trabaje gratis, básicamente. Laboralmente, sí. Trata de personas. Explotación laboral. Sí, no, después tienen problemas, no tienen jubilación después. ¿Y quién le da de comer a esa gente después que salen de la organización? Nadie, ¿no? Incluso si tienen propiedades, es como que también se las apropian. Hay muchas personas, me acuerdo conocí a una señora muy buena. Te digo, la mayoría de la gente que está ahí es gente buena, que verdaderamente cree en eso, y la verdad son víctimas, ¿cierto? Me acuerdo a una señora muy buena, que era precursora, es decir, predicaba muchísimo por mes y todo, y había dejado, ella siempre me decía que su casa le iba a dejar a nombre de la sociedad, de la Watchtower, en ese tiempo. ¿Decía o la presionaban para que... No, no, ella decía, ella por convencimiento propio decía, y eso que tenía familia ella viviendo en la casa, es decir, que si ella se moría, la familia de ella se iba a quedar en la calle, básicamente. Lo más importante es satisfacer a Gioá, ¿no? Sí, 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 sí.